Música Hoy el Ministerio de Espacio Público de la Ciudad iluminó de azul varios monumentos y edificios públicos para recordar a las víctimas de Cro-Magnon. La iniciativa forma parte de los homenajes por el aniversario número 16 de la tragedia que dejó 194 muertos y más de 1.400 heridos. Buenas noches, estas son las noticias a las 20.30. La ANMAT aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Oxford-AstraZeneca en la Argentina. De esta manera, nuestro país se convierte en el segundo en conseguir su aprobación. El gobierno había alcanzado un acuerdo con el laboratorio para adquirir 22.500.000 dosis. Se prevé que las primeras vacunas para la Argentina y la región estarán en marzo del próximo año. Tras la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el ministro de Salud, Ginés González García, se comprometió a hacer cumplir la normativa y aseguró que no será una tarea fácil. Con la aprobación en la Cámara de Senadores, Argentina se convirtió en el tercer país de Latinoamérica en legalizar el aborto después de Cuba, Uruguay y Guyana. A partir de enero aumentarán las tarifas de las infracciones de tránsito en la ciudad. La actualización será del 82,5% luego de casi dos años sin cambios. De esta forma, el mal estacionamiento costará hasta 3.900 pesos y el exceso de velocidad hasta 156.000. Reino Unido amplió las restricciones por el coronavirus a 41 millones de personas en Inglaterra. Es por el rápido crecimiento de casos que se disparó desde la aparición de la nueva cepa. En tanto, Estados Unidos también confirmó un caso de la nueva variante del virus. De cara al Superclásico del sábado, Marcelo Gallardo sorprendió en la práctica con el primer equipo que formó pensando en el partido ante Boca en la Bombonera. El técnico puso en su mayoría suplentes, un juvenil con apenas un partido de primera y un solo titular. De esta manera, Gallardo resguardará a los habituales titulares para el partido del martes frente al Palmeiras por la Copa Libertadores. La ANMAT aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Oxford-AstraZeneca en la Argentina. De esta manera, nuestro país se convierte en el segundo en conseguir su aprobación. El gobierno había alcanzado un acuerdo con el laboratorio para adquirir 22.500.000 dosis. Se prevé que las primeras vacunas para la Argentina y la región estarán en marzo del próximo año. Es que mediante la disposición de la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos y Tecnología Médica, autorizó la inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales del producto COVID-19, vacuna AstraZeneca, y señaló que la vacuna presenta un aceptable balance-beneficio-riesgo, permitiendo sustentar el otorgamiento de la inscripción y autorización condicional del producto para la indicación solicitada. Además, en el documento se detalla que la misma se otorgó por el plazo de un año contado a partir de la fecha de la presente disposición, bajo condición de venta bajo receta. Horas antes, también el Reino Unido había dado la aprobación de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. La Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos Británicos aseguró que la vacuna cumple con los estrictos niveles, en realidad, de seguridad, calidad y efectividad. De esta forma, la vacuna de Oxford es la segunda que ingresa en el programa de inmunización iniciada el pasado 8 de diciembre en Reino Unido. La primera que empezó a utilizar fue la de los laboratorios Pfizer y BioNTech. El secretario de Salud británico Matt Hancock anunció que la vacunación comenzará a aplicarse en el Reino Unido a partir del 4 de enero y que tienen dosis suficientes para vacunar a toda la población adulta. El 4 de enero y que empezaremos la semana pasada y los hospitales alrededor del país están listos, pero también podemos usar esta vacuna en medicina primaria, podemos llevarla a las casas de medicina, solo necesita la temperatura normal, más que la vacuna de menos 70, super caldo, que requiere la vacuna de Pfizer. Se espera que la aprobación de la vacuna de la Universidad de Oxford y el laboratorio de AstraZeneca posibilite que América Latina cambie el curso de la pandemia en la región. Este fármaco permitirá un mejor acceso debido a su precio, su método de conservación y almacenamiento, ya que las vacunas serían más fáciles de transportar y se podría almacenar durante largos periodos en temperaturas normales de refrigeración. Esta es la principal diferencia con la vacuna de Pfizer y BioNTech, que requiere una conservación de 70 grados bajo cero. Por su parte, el ente regulador de la Unión Europea señaló que no podrá autorizar el uso de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca y la Universidad de Oxford en enero próximo porque necesita más información de sus fabricantes. Según el vicedirector de la Agencia Europea de Medicamentos, Noel Badion, la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford no han llenado el formulario de autorización ante el organismo y explicó que solo han recibido algo de información sobre la vacuna y que no es suficiente para conceder una licencia de comercialización condicional, ya que necesitan más datos para saber sobre la calidad de la vacuna. Además, en las últimas horas se conoció que el primer millón de dosis de la vacuna china a CoronaVac estaría en la Argentina a partir del 20 de enero. El laboratorio responsable Sinovac-Biontech selló un acuerdo con el Instituto Butantan de Brasil para la producción y distribución de su vacuna en América Latina. El Ministerio de Salud de la Nación busca firmar un acuerdo en los primeros días de enero por un total de 10 millones de dosis que se entregarían en forma escalonada durante el verano y hasta el mes de mayo. El primer millón de dosis llegaría en enero. El segundo millón arribaría el 20 de febrero. Otro millón en marzo para completar el anticipo del 20 al 30% de dosis de CoronaVac durante el verano. Luego llegarían 7 millones de dosis en mayo. Se trata de una de las tres vacunas que produce China. Además, se conoció que el laboratorio chino Sinopharm, que produce otra vacuna contra el COVID-19, anunció que su vacuna es eficaz en un 79%, pero que podría alcanzar el 100% con dos dosis. El presidente Alberto Fernández recibió en la Quinta de Olivos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para analizar el aumento de casos de coronavirus en las últimas semanas. Es que durante el encuentro, los tres gobernantes se mostraron preocupados por el aumento de casos que se vienen dando en los últimos días y coincidieron ambos y todos los que estaban allí en hacer un llamado a la población para que extremen los cuidados apelando a la responsabilidad de todos. Además, recordaron y acordaron mantener desde la semana próxima reuniones periódicas para ir evaluando la situación sanitaria. Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se refirió al aumento de casos de coronavirus. Aseguró que los contagios subieron entre los más jóvenes y que hay que extremar los cuidados en los próximos meses. Primero, se han hecho todo el censo, que venía muy bien, y eso significa que es un cambio de tendencia, y ese cambio de tendencia se está reforzando en los números de los últimos días, sobre todo en Cava y en uno o dos distritos, pero tal como ha sucedido históricamente, lo que está pasando ahora es que están aumentando mucho los casos de los jóvenes, y esto es lo mismo que pasó la otra vez. Primero son los jóvenes, porque se mueven más, porque no cumplen con las reglas que todos sabemos que hay que cumplir, pero después eso se transfiere a los no tan jóvenes. El reporte de contagios de coronavirus del Ministerio de Salud mostró que se mantiene el número de casos diarios luego del importante aumento registrado ayer. Se notificaron 11.765 nuevos casos positivos de COVID-19, lo que suma ya un total de 1.613.928 las personas contagiadas. En tanto, el número de recuperados es de 1.426.676. En el AMBA se volvió a registrar un alza de contagios con respecto a ayer. En la ciudad se informaron 1.076 y en la provincia 4.761. En tanto, en el resto de la Argentina, Santa Fe reportó 1.307 casos, Córdoba 763, Chubut 538 y Neuquén 518. Entre los fallecidos, en tanto, durante las últimas 24 horas se informaron 145 nuevas muertes, por lo que las víctimas fatales en todo el país ya suman 43.163. En tanto, en el país hay 3.340 internados en terapia intensiva, lo que representa una ocupación de camas del 53,3% a nivel nacional y del 57% en el área metropolitana de Buenos Aires. El éxodo turístico provocó un movimiento intenso en la terminal de micros de Lepiane. Cientos de personas se movilizan este fin de año para pasar las fiestas en distintos lugares del país junto a sus familias. Las partidas por un lado. Antes del ingreso, chequean el boleto y la temperatura. Los arribos por el otro. La terminal de Lepiane fue inaugurada en 2017 con la idea de captar el 40% de los viajes totales. Pero como retiro no está operativa, se convirtió en el principal flujo de entrada y salida de micros a todo el país. Con las fronteras de los países limítrofes cerradas al tránsito terrestre, los viajes son mayoritariamente a la costa o hacia otras provincias. ¿Te vas a pasar fiesta con la familia? No, con amigos. ¿La última expectativa para este fin de año? Y bueno, que ya que se termine este año del mal, que pase todo esto un poco y bueno, que mejore todo para el año que viene. Dentro de la terminal solo aguardan quienes tienen pasaje. Los micros son sanitizados al ingresar y antes de salir. Cada uno tiene su historia y sus motivos de viaje. Pero para José era un día muy especial, ya que esperaba reencontrarse con su hermano después de 30 años. Yo no lo conozco directamente. Tengo 34 años de edad y desde los cuatro que lo estoy buscando con mi papá. Andrés llegaba de Chaco y una vez que recibió el resultado negativo de su test de coronavirus, fue al encuentro de su hermano. Argentina se convirtió en el país número 67 en legalizar el aborto en el mundo y el tercero en América del Sur. La ley que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14 fue sancionada con 38 votos a favor y 29 en contra. De esta manera, a la madrugada y tras 12 horas de sesión quedó sancionada la ley. El Poder Ejecutivo se comprometió a modificar el texto al momento de la reglamentación para vetar la palabra integral. Se trata de un artículo que menciona la salud integral de las mujeres como posible causal del aborto y según expresó el senador Alberto Bereteliknek, el concepto es muy genérico. Finalmente, los legisladores que no habían expresado su postura, como Lucila Krexel, Oscar Castillo, Estela Olala o Edgardo Cuehler, Sergio Levy, entre tantos otros, se pronunciaron a favor y el proyecto obtuvo los votos necesarios para su aprobación. Esta mañana, el Ministerio de Salud de la Nación, Ginés González García, se comprometió a hacer cumplir la ley. Creo que tenemos por delante todavía un gran desafío. Esto no va a ser fácil de aplicar. ¿Por qué? Porque lo sé yo, por lo que pasó con lo que ya está aprobado, la interrupción legal que tiene ya hasta fallos de la Corte, no es fácil de aplicar. No es lo mismo en cada lugar del país como sin cumple. Sí, sí, sí. Así que ahora hay que meterle mucha gana, mucho esfuerzo y seguir conectando la voluntad. Por su parte, el presidente Alberto Fernández recibió en la Quinta de Olivos a los senadores del Frente de Todos que votaron a favor del proyecto y a aquellos que rechazaron la propuesta. Por la madrugada, el presidente publicó un tuit para celebrar la sanción de la ley. Recordó su promesa de campaña y afirmó que somos una sociedad mejor por ampliar los derechos a las mujeres y garantizar la salud pública. Mientras tanto, afuera del Congreso, las militantes del aborto legal festejaron con aplausos y lágrimas de emoción. Aseguraron que la ley resolverá una larga injusticia y les permitirá decidir sobre sus propios cuerpos. Por el otro lado, referentes del espacio que se opone al aborto legal adelantaron que en los próximos días harán presentaciones en la justicia para que la iniciativa sea declarada inconstitucional. Un grupo de militantes contra el aborto lamentó la aprobación de la ley en las inmediaciones del Congreso. En tanto, la senadora de Cambiemos, Silvia Lías de Pérez, adelantó que pedirá a la justicia que declare inconstitucional la ley. Afirmó que se vulnera el derecho a la vida, uno de los pilares de la Constitución Nacional. Desde el oficialismo, aseguraron que el proyecto aprobado es sólido jurídicamente y señalaron que no hay motivos para que la Corte Suprema se interponga en su reglamentación. A las pocas horas de sancionada la ley, el Papa Francisco se refirió al tema en la última audiencia del año. Manifestó que vivir es ante todo haber recibido la vida y afirmó que todos nacemos porque alguien deseó nuestra vida. La conferencia episcopal también se pronunció en contra de la ley. El presidente del organismo, Monseñor Oscar Ojea, aseguró que la iniciativa profundizará las divisiones en el país y expresó que la dirigencia política está lejos del sentir del pueblo. El dólar blue cerró a 166 pesos en la última jornada del año. El billete informal subió un peso y anotó así su quinto ascenso consecutivo y permanece en su máximo de las últimas seis semanas. La brecha con el oficial quedó en torno al 97%. En tanto, el dólar oficial y el solidario tuvieron una suba marginal, mientras que el dólar contado con liqui bajó más de 5% y cerró el año en 140 pesos con 26 centavos. El gobierno suspendió la exportación de maíz, según informó el Ministerio de Agricultura. El objetivo es priorizar el abastecimiento del mercado interno y contener precios de los alimentos derivados y de la carne. Según el documento, el 89% de la producción local de la campaña ya fue autorizado para exportación, por lo que el Estado se reserva más de 4 toneladas para el abastecimiento local hasta el mes de marzo. La sociedad rural de la Confederación Rural Argentina y otras organizaciones de productores criticaron la medida. Desde el 1 de enero aumentarán las multas por infracciones de tránsito en la ciudad de Buenos Aires. La suba será del 82% en la unidad fija que sirve para calcular los valores. Además, mientras el Reino Unido aumenta las restricciones por la nueva cepa de COVID-19, Estados Unidos confirmó que ya detectó un caso de esa variante del virus. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20.30. Sabemos. Este sábado, junto a la Dirección General de Música y Plaza Independencia, te llevamos el show a tu casa. Hola, soy Mariana Boca y te invito a Música en Casa Verano. Una edición especial donde estaremos recorriendo los mejores momentos que tuvimos durante 2020. Este sábado tendremos al Baiano, Hilda Lizarazu y Miguel Zabaleta. Te espero ahí, ¿eh? No me falles. Música en Casa. Sábados a las 22 por el Canal de la Ciudad. Conciertos inolvidables, los grandes espectáculos de ballet y lo mejor de las óperas del mundo, en un lugar privilegiado, el sillón de tu casa. Música en Casa Verano. Música en Casa Verano. Los especiales del Teatro Colón, todos los domingos a las 17.30, en el Canal de la Ciudad. Te ponemos en un mismo estante los libros de Claudia Piñeiro, Juan Sasturain, Guillermo Martínez, Florencia Canale, Alan Pols y muchos más. Música en Casa Verano. Música en Casa Verano. Ponemos también un lector del lujo, Daniel Goebel. Música en Casa Verano. Y te invitamos a la Maratón de Campo de Batalla. Todos los autores, todos los libros, todos los capítulos. Sábados y domingos a las 19.30, aquí en el Canal de la Ciudad. Música en Casa Verano. Canal de la Ciudad. Anoche también se aprobó la Ley de Movilidad Jubilatoria, que establece una nueva fórmula para actualizar los haberes. La oposición votó en contra y criticó la aprobación. El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, afirmó en Hoy nos toca a las 8, que la medida ratifica el ajuste a los jubilados consolidado a lo largo del año. Hacia el mes de marzo vamos a tener un reajuste que va a orillar los 6, 7 puntos. Vamos a estar hablando de 1.000, 1.200, 1.300 pesos en haberes que hoy no cubren un tercio de la canasta básica de las necesidades del adulto mayor. Según la fórmula aprobada de Ahora en Más, los aumentos en las jubilaciones se realizarán cada tres meses. El monto del aumento se determinará en un 50% en base a la recaudación de la ANSES y en el 50% restante teniendo en cuenta la variación de los salarios, según registros del Ministerio de Trabajo y por supuesto el INDEC. Desde la oposición señalaron que la fórmula representa una pérdida en los ingresos de los jubilados porque no considera la inflación como base para determinar las subas. También se reprochó que significa una pérdida real en comparación con la fórmula aprobada en 2017, discontinuada al inicio del mandato de Alberto Fernández. Los tres bloques de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados rechazaron la actualización y calificaron a la medida como una estafa. Con el cambio de año se actualizarán los precios del transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Según el cronograma del Ministerio de Transporte porteño, regirá desde enero una suba en los valores de las infracciones de tránsito. Desde el lunes, la unidad fija para el pago de infracciones de tránsito pasará de 21 pesos con 40 a 39 pesos, una suba del 82%. De esta manera, infracciones como la de exceso de velocidad pasarán a costar entre 2.700 y 156.000 pesos. En tanto, pasar el semáforo en rojo valdrá entre 11.000 y 58.000 pesos. En tanto, otras tarifas de estacionamiento medido también tienen asignados montos de actualización, pero las subas deberán pasar por audiencia pública para ser aprobadas. Los taxis aumentarían un 44% en dos etapas, en febrero y abril. El estacionamiento medido pasaría de valer 15 a 30 pesos la hora. La verificación técnica vehicular en febrero aumentaría a más de 2.600 pesos y el subte subiría un 43%, o sea, un aumento de 30 pesos en dos tramos. El Reino Unido amplió los confinamientos en Inglaterra por el avance de los casos de la nueva cepa del coronavirus. La medida que ya alcanza a Londres será extendida a otras zonas de la nación inglesa, llegando a afectar a más de 41 millones de personas. De esta manera, se extiende el cierre de hoteles, comercios no esenciales y el límite a las reuniones sociales. Las escuelas secundarias, en tanto, tendrán una reapertura escalonada después de la Navidad, mientras que las escuelas primarias no abrirán en las zonas con más contagios. Un nuevo cierre del virus, que está spread mucho más rápido y surja en todo el país. Y hemos visto un aumento de 40% en casos en Inglaterra en la última semana sola, casi 15% más pacientes en hospitales, más que en la pique de la primera ruta. Y ayer, lamentablemente, recordamos casi 1.000 muertos en el Reino Unido por la primera vez desde abril. Estados Unidos reportó su primer caso de la nueva cepa en el estado de Colorado. El paciente tiene entre 20 y 30 años y no hay antecedentes de viaje, lo que hace sospechar que la existencia de más contagios existiría. El gobernador del estado afirmó que las autoridades rastrearán los contactos para contener la expansión. En tanto, el país estableció un récord de 3.700 muertes en 24 horas y también alcanzó 124.000 hospitalizaciones, el número más alto desde que inició la pandemia. En tanto, Alemania superó por primera vez desde que empezó la pandemia los 1.000 muertos diarios. Las autoridades informaron que ayer facecieron 1.129 personas. Los referentes de salud explicaron que hubo retrasos en la comunicación durante las fiestas que se acumularon en los datos de hoy. El lunes, las muertes informadas fueron más de 900. El gobierno probablemente prorrogue las restricciones vigentes. Y esta fue la primera de las dos explosiones que tuvieron lugar esta mañana en un aeropuerto en Yemen. El ataque fue un escenario de muerte de al menos 26 personas y hay decenas de heridos. El ataque ocurrido en cuanto un avión que transportaba al nuevo gobierno de unidad llegaba a la capital provisoria del país en guerra. Ninguno de los ministros presentes salió lastimado. De cara al Superclásico del sábado, Marcelo Gallardo sorprendió en la práctica de hoy con el primer equipo que formó pensando en el partido ante Boca en la Bombonera. El técnico puso en su mayoría suplentes, un juvenil con apenas un partido de primera y un solo titular. De esta manera, Gallardo resguardará a los habituales titulares del plantel para el partido del martes frente al Palmeiras por la Copa Libertadores. Además, se conoció que quien será el árbitro del encuentro es Fernando Rapalini y fue designado entre cuatro candidatos. Pitana, Lustó y Tello quedaron descartados. Rapalini dirigió un solo Superclásico que fue un empate 0 a 0 por la Superliga en el pasado 2019. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad, así es que en este momento el cielo está despejado con 23 grados de temperatura. Gracias al viento sur va a refrescar varios grados durante la madrugada. La mañana arrancará con una mínima de 13, sin embargo, subirá consistentemente a medida que avance el día. Por la tarde, el viento norte y el sol radiante volverán a traer el calor del verano. La máxima será de 28 grados. Y la noche la esperamos despejada y agradable con 25 grados de térmica. Será un día de rasgos intensos, así es que a protegerse del sol y evitar las temperaturas más altas de la tarde. Hasta aquí te informamos y te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país, en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20.30. Quédate en el canal de la ciudad. Ya llega el programa de Digo Azucalesca para alquilar balcones. Y a las 24 nos reencontramos con más información en Noticias a la Medianoche. Chao.